Hola KalakaNation, PuriNation, KalakaNation y muy buenas gente como estamos el día de hoy hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez en The Art de Fed de una serie antiguas pero antiguas que antes había hace mucho tiempo yo había empezado a hacer y como la dejé así y toda esa cosa pues obviamente y borré el juego pues perdí todo el proceso y toda la cosa así que gente pues vamos nada más aparte de borrar unos cuantos capítulos así que bueno nosotros vamos a retomar todo lo que hicimos bueno lo que hicimos en ese capítulo en este en este capítulo no pues muy bueno gente vamos a empezarle vamos a obviamente jugar el modo historia a ver cómo nos va voy a escoger machumo es que me gusta más escoger machumo porque esta usa escopeta y el otro usa una metrieta y me conviene más la metrieta y bueno también quién sabe no también quién sabe dificultad vamos a dejar la media vamos a dejar la media y vamos a usar y ya sin el disparo automático bueno pues le damos nuevo juego y ya empecemos gente déjenle subo tantito ok bueno a ver bueno a ver gente pues estamos en una cápsula me recuerda no me acuerdo a qué película pero estamos en una cápsula ok estamos aquí ahora sí gente aún no se puede decir que hubiera un caso para jugar el juego ya configuré todos los botones para jugar bien no a ver tenemos aquí otras capsulitas esta cosa nos ayuda a curarnos ya nos ponemos aquí y está jugamos nuestra barrita de vida a ver a ver su máquina hay hace otra cosa para que nos estén molestando gente es activar esta cosa y yo creo que ya es suficiente a ver tenemos aquí un elevadorcito ok esto si no me acuerdo es para traer el elevador hace cuenta si el elevador estaba abajo con ese botón no traíamos el elevador hacia arriba no aquí tenemos nuestra primera arma con un poco de money aquí que tenemos por acá es el único problema gente que en este juego no podemos correr lo único que hacemos es caminar y caminar y caminar así que bueno abrimos la puerta a ver qué hay aquí nada ok san pedro apóyame lo que puedas porque ese grito no indica nada bueno no así que abrimos la que sería la puerta y son agarramos más money tenemos ya 1600 ay hijo ya me estoy haciendo rico no hombre si si fuera la vida real no hombre ya 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 esta sería bien 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 ahí va bueno vamos aquí tenemos un zombie a ver antes de matarlo vamos ah si esta arma que tengo aquí es cercana y está encima hasta aquí esta cosa se pone azul mira ahí esta disparamos y ya muertito bien fácil ahora nada más el problema es que tienes que esperar que se recargue se recarga por si sola pero bueno aquí tenemos la pistola así que muy bien tenemos ya la pistolita vamos a agarrar aquí las balucas y un poco de money cuánto me dieron a su máquina 1200 no hombre si me dieron un montón de money ahora si gente ya 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 sé que obviamente es obvio no pero los que están en rojas pues no se a las puertas no se abren va ya sé que es obvio nada más lo digo qué es eso de acá aparte es un no hombre si nada que estos vatos si sufren chido eh a ver mira ya casi me iba pero mira lo que hay aquí esto que es pues al parecer podemos encontrar cosas a ver si gente hay algo que también me ha es esto mira que esto es estilo de Resident Evil que tienes que dispararles como es que hayan dando cuenta que en Resident Evil tienen que dispararles como unos disquitos y ya supuestamente creo que con eso consigues estos armas de con munición infinita y toda la cosa aquí no creo que funcione pero solo los los disparamos y ya pues digo que me recuerda lo mismo orden del Resident Evil ay hijo no que hay otro ahí está muerto pues los zombies fáciles gente esto lo checamos por cierto gente algo que les quiero venir diciendo es de que próximamente gente se viene nueva serie si nueva serie aparte de esta que ando haciendo que esta es nueva vamos a hacer una nueva serie de el Minecraft si es una serie de Minecraft que va a tener mods el nombre de la serie se la voy diciendo se va a llamar ModsCraft así de simple porque hay a la máquina que hubo, que hubo, que hubo este y ya este y pues andamos pensando un montón en el nombre pero a mi amigo Rodo pues se le ocurrió el nombre del ModsCraft porque el Kevin y yo no hombre no se nos ocurrió nada para el título así que ya nada más pero le puso ModsCraft ya después me va a hacer la la intro y ya hasta ya veré como le habrá quedado ya me dijo que le iba a hacer el viernes porque el otro viernes se le olvidó hacerla ya me dijo que le tengo que recordar así que ya pues cuando sea viernes lo recordaré y ya pues esas cosas no a ver a mí aquí es otro orbe y tenemos con este los tres orbes destruidos así que listo ahora sí ya recogemos todo lo que hubo aquí nos pasamos por la puerta de acá que la puerta de allá y de acá conecten la misma son lo mismo a ver tenemos aquí para curarnos no me han quitado vida así que no ahorita eso lo activamos gente porque pues porque sí primero vamos a checar lo que será el casillerito a ver qué hay ya tenemos nueve mil ochocientos gente ya estamos siendo unos ricos a ver entonces activamos esto ok ok ahora para dónde vamos a ver vamos a salir ahorita que me acuerdo a ver acá afuera había una puerta roja no será aquí a ver ah mira por allá por allá por allá es por allá es por allá a ver ok pasamos aquí tranquilamente aquí otro zombie muerto muerto listo aquí ya tenemos más money y ya aquí esto cuando veas una señal de este circulito pues ya significa que acabó no o así ya que si ya terminamos la primera misión del modo historia ahora falta hacer las otras no yo que se puede nomás contente que como cuatro escenas del modo historia y ya esto es lo único que completaron las cuando estaba haciendo la serie no a ver tenemos aquí equipamiento tenemos vamos mira las balas no las voy a rellenar porque me pueden encontrar varias ahí y ya pues para que las relleno no a ver armas tenemos aquí este que sepan también te la probé esta es un arma láser se puede así no exactamente es nomás para rayitos láser pero así de uno por uno es como que dura largo así un rayito así y ya no pues mientras está para nada nos alcanza no mínimo nada más por las balas que cuesta hay doscientos pero bueno vayamos con la siguiente misión a aparecer las ganadas todavía no la desbloqueamos o no sé a ver estamos aquí y aquí tenemos más money ah no no pensé que era balas pero no es un arma a ver cómo acabamos de arma ahí está es que prefiero más la pistola porque que hagan en cuenta que me voy a estar les enseño porque prefiero más la pistola mira ahí está un zombie no me apunto mira más aparte se mueve mucho la mira al dispararse puede ser que tiene mucho retroceso y eso pues como que casi no gusta casi no gusta así que prefiero más la pistola más aparte los mato un tiro en la cabeza casi ni se mueven los mato rápido hay hijo científico loco ah no este sí este sí está este sí está loco deja de moverte pues este sí me quitó este sí ahí está ay qué vó qué vó qué vó y este cuando me llegó por debajo tú qué vó qué vó qué vó ok ya nos matamos ahora lo tenemos que esperar que se abra esta puerta no porque no creo que pasemos por ahí o sí ahí está ya se abrió ya se abrió qué les dije ve yo ya estaba a punto de irme a ver espérate 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 me iba a ir me iba a ir pero quiero ver si aquí es que en cada misión gente hay orbes y pues ando checando si no hay ningún orbe por aquí creo que no bueno pues nos vamos de aquí mmm checamos aquí la máquina qué vó qué vó todavía no es septiembre qué pasó ahí está ahora sí ya te mate hijo de tu mamá a ver qué tenemos aquí creo que estos son balas de metralleta ah no son de pistola son de pistola a ver pues mucho money no hemos conseguido eh este es de la metralletation mmm ya no hay nada más va bueno pues ay no manches al parecer los elevadores no funcionan a ver entonces matamos ese eh agregamos el money espérate matamos este estaba muerto otro está muerto ese también muerto otro no viene otros ya antes bueno después me curo después me curo después me curo a ver aquí tenemos que hacer algo gente me ha ah no no ahí activamos el el power y activamos lo que sea los elevadores o todo lo que tenga que ser eléctrico se podría decir bueno supongo ya no porque tampoco no no sé a ver cinco mil ay hijo cinco mil cuatrocientos hombre no aquí se nos dice hace rico eh bueno ya ya curamos la avidation seguimos caminando ya no vienen más zombies pasamos la puerta no sé ni no se activo la puerta de acá no a ver ya ahora sí gente es de este mismo juego que tengo aquí porque este es de ad effect 1 no pero también existe el de ad effect 2 y por eso así que el 2 también está chido eh también está chido creo que hay nuevos zombies o no sé no me acuerdo bien ver si lo probé nada más tantito a ver tenemos aquí unos cuantos zombies disparamos a uno ocho a la cabeza otro esto no le di bien ahí están muertos mmm a ver que tenemos por acá a mí la tabletita está y esta vez son cuatro mmm no hay ningún orbe por aquí a ver ahí está mi sistema tenemos el primer orbe o si no chance ya se me saltó unos cuantos no pero bueno ahí estamos eh ya tengo que hacer aquí creo que no nada aquí este pues nada aquí creo que nada más era de a checar ya a mí ahí está aquí entonces abrimos la puertota no hay ningún zombie por aquí a ver está muerto mmm a ver aquí money una tableta que no sé de qué me sirve conseguir todas estas cosas pero pues nosotros las agarramos vea así que a ver si no me acuerdo aquí hay una torreta es que me acuerdo todavía por las antiguas veces que jugué el el juego pues por eso me pregunto no por eso por eso ya serán las cosas pues tenemos que destruir la torreta porque si no me acuerdo también me dispara esa cosa así que ahhh bueno tanto no quita ya tanto no quita pero mira aquí la tenemos mira aquí la tenemos ahí apuntamos bien ahí está destruida la torreta ahí agarramos balitas cambiamos a pistola agarramos las balas de acá oita me espérense no hay ninguna tableta por aquí a ver Diego no aprovecha oye espéte tampoco no hay ningún enorme no bueno pues entonces no hay tableta nada ok vámonos de acá a ver tenemos aquí un casillero muy bien agarramos las balucas cierra la puerta está bien agarramos balas de aquí creo que la máxima capacidad de la pistola son 80 balas si no pues ya ya se me equivocaré no pero creo que lo máximo son 80 balas así que a ver matamos estos orbes 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 no hay orbes creo ahí encontró ahí está hay hijos hijos de su mamá la maquina venganse por acá ahora latínale bien mano ahí está aquí money y terminamos la misión pues yo digo que nos vamos a echar otra misión porque esta es muy rápido obviamente como todo esto ya me lo vi pues obviamente todo este progreso es rápido verdad por eso no tengo nada que comentar de aquí de que ah esto es nuevo y tal y tal ah mi gente me alcanza para la pistola láser mira esta hace de daño 350 tiempo de recargar son 3 segundos bueno mira esta vale la pena porque esta dura carga más rápido que esta que tengo que la pistola normal esta de acuerdo si 75% no sé qué signifique pero mmm ahí está no este 580 el piercing no sé qué significa creo que dispara sé qué significa tú que dispara una bala a la vez o es que es lo malo de no saber inglés gente ya ven mira podemos comprar la pistola esta o la escopeta que tenemos aquí mira son varias escopetas mmm no pues si son algo eh tenemos 6 de oro pues ni siquiera nos alcanza para comprar algo de estos de oro así que bueno pues yo creo que nos compramos la pistola esta no yo creo que la escopeta para después así que compramos la pistolita y vamonos para la siguiente misión va así que no sé si la tenga equipada ya a ver si aquí está aquí está le hubiera recargado las balas tú le hubiera comprado las balas le animo su máquina de cual tomé no hombre cuate si no la controla no la fume cuate hombre está potente va a ver si no me acuerdo aquí zombies muerto uno muerto otro su máquina hasta me hasta deja manchas en la pared ahora para dónde vamos a ver a ver la máquina ahí está muerto a ver recargamos ahí está muerto otro pues todo bien no otra otra checamos lo del casillero esos balas no me sirven entonces necesitamos balas de la pistola eh si no no la vamos a poder usar mucho así que a ver esta zona no esta zona uy uy esta zona creo que esta usa menos a ver más money 7200 ay hijo ya somos ricos ya somos ricos esperate creo que vi una tableta acá ah no fue son las balas son las balas pues oye pero no hay ningún orbe no a ver entonces pasamos por acá mmm la máquina neta pues cuántos asesinan o qué a ver si no ahora le abrimos los casilleros rápido ahí están tenemos más dinero abrimos esto eso como que se bubeó ¿no? estas son balas que no necesitamos a ver si gente al parecer el gas este nos 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 bueno es como tóxico así que nos podemos morir por esto o por los zombies ¿eh? bueno nos vamos a morir más rápido si nos ataca un zombie así que es más rápido si hacemos esta misión rápido porque si me van a quitar un chorro de vida mmm miren la ventaja que me ha calado mía tenía uno de estas de curación así que ahorita lo voy a usar antes de bajar al ascensor miren bueno primero miren agarramos esto esto eh bajamos el ascensor y nos empezamos a curar si no nos morimos ya se bajó el ascensor ya nos curamos el 100 eh entonces vamos por acá subimos sube súbete pues súbete ahí está ahí está mira y con este si no me acuerdo este es el que desactiva el gas y ya con este nos salvamos me llevo el chanfle oye gente ya me estoy quedando sin balas eh ahí está muerto otro ah si mira eh agarramos lo caiga aquí en este lo ah mira y pues me lo hace la metralleta no sabes que mira más conveniente vamos a usar la metralleta ahorita son máquinas espérense yo porque tengo en que momento ah por el gas va ah hijo hijo de tu mamá muérete la máquina es que este es que está más difícil porque este tiene armadura ahí está en la mera cabeza nos llevó uno de oro es que estos de oro si es más difícil recolectarlos eh muerto ese muerto el otro es que te hago que este es que la mera está medio rara no no sé cómo en qué parte le tengo que estar apuntándoles y esas cosas a ver retiramos esto gente espérense desde que momento casi me muero a la máquina tengo una barra tengo una barra a ver gente yo siento que va a morir eh a la máquina vamos a llamar al ascensor dime que abajo hay una cura tengo que bajarla dime que puedo curarme en el mismo lugar eh porque me vendría bien porque tengo una barra de vía y con un siento yo que con un simple golpe que me den a ver espérense vamos a bajar ahorita subimos vamos a bajar porque no sé si me voy a morir a ver dime que esta cosa si sirve todavía no no que solamente se puede ser una vez suba que va subamos ahorita que lo pienso mientras siga este baile si puedo agarrar esto cuando apriamos la puerta ahorita lo que vamos a tener es mucho cuidado gente porque ahorita tenemos muy poca vida ahí están comiendo ahí los dejamos que coman nosotros nos vamos a curar primero ahí están ya gracias a Dios que hay una curación aquí a ver ya ya más estamos más más tranquilos ya más tranquilos ya ya sentía que yo ni si moríamos eh con eso de que ya no tenía pensé que no íbamos a encontrar curas hasta de un buen rato pues ya ya fue algo extra ya eso nos eso ya me dejé justo agarramos money balas y este tiene más balas que creo que todavía ni más en falta a ver tengo 14 de esto pero vamos a estar siguiendo la metralleta a ver su máquina la máquina pues cuántos eran ahí matamos eso matamos eso ya ya nada más que uno 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 ahí están muertos es que esto con esta arma casi ni las en la cabeza esto es más complicado a ver mira aquí tenemos money aquí tabletas no he encontrado eh aquí tabletas no he encontrado quien sabe ya me las salte ya me salte como varias o si no las tres aquí abajo no tenemos ningún ay mi aquí está un ya casi me lo salto ya casi me lo salto ese a ver tenemos dos sorbes pues muerto ese ay hijo no todavía ni estaba muerto ahí está muerto ese también va que va tenemos tenemos que irnos por acá espérate 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 casi este me va a hacer casi te me escapas bueno pues si no lo podemos matar hay que se quede a ver que tengo que hacer ahora mmm si no me siento creo que tendría que activar algo no o será que todavía será que ese zombie como no sale afuera tengo que matarlo a ver espérate vamos a usar la arma esta ahí está ve ya ve ya ve por eso no por eso no obría la puerta pero es aquí ya hijo de su madre ahí está mira tenemos otro oro si espérate esto que es uuuh mejora para el arma eh una mejorita y de daño eh hasta ya vemos cuánto quita y ya nos enfrentamos a nuestro primer jefe se podría decir rasor a ver a ver a ver venga cae ojalá que no nada no me quiste vato sale hazlo máquina quieto quieto muévete muévete ay hijos no manches que no manches subimos para acá para el otro para el otro esquivamos y y volvemos esquivar para la derecha y te disparo ahí está eh dime que tengo el arma recarga no vale ochitos tengo que esperar recargar si no le da una mega paliza ahí quito quieto 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 toro veni 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 espérate espérate deja primero recargo deja primero recargo y te me agarras hombre quieto 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 , assembly section quieto 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 ya Kasi lo matamos paliochtas otra vez Recargamos, recargamos No, valió cheto A ver Esquivamos hacia arriba Hacia la derecha Hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la derecha Hacia la derecha Hacia la izquierda Y te disparamos Ok, ya les disparamos con la pistola Eso creo que la vamos a usar A la máquina, hijo de tu mamá, si me espantaste Vamos pa' la ripa Vamos pa' la ripa Vamos a la derecha Hay que calmarnos Hijo de tu mamá, pero si me dio tremendo asusto Ya nada más me iban a voltear Y a darle sus manos para lazos Porque ya creo que estaba a punto de terminar de recargar Y que me lleve otra vez El hijo de tu mamá Ya, ya lo matamos Ya lo matamos Ahí está, muerto, ven Esto que es Mejora para la pistola esta Bueno, que va Recargamos Y creo que ahora tenemos que irnos por aquí No Vaya gente, vaya, vaya Taku, vaya Logramos hacer la misión No conseguimos los tres orbes En esta misión Pero al menos en la primera misión Que nos hicimos Conseguimos esos tres orbes Ajá, cuy, cuy Pero bueno gente Al parecer ya terminamos Creo que la misión Bueno, que yo me acuerda Si no me acuerdo Aquí se acaba la misión Ya después tendríamos que hacer Otra misión Ya de esa No sé qué trata Si no me acuerdo De qué trata esa misión Ah no, si, si Ya me acordé Pero esto ya está Pero esto ya sí Es diferente Pero bueno Pues si nos tardamos Diez minutos Completando esta misión Bueno, aquí Más o menos A ver, le damos Continuit Y a ver Ya tenemos aquí Nuestras cosas Todavía ni me alcanza Ah no, si me alcanza Para la escopeta Pero como que La escopeta Todavía no la vamos a comprar Este ya termino El capítulo gente Nada más que Pues ando checando Lo que, a ver Estas granadas Todavía no las puedo usar Si no me siento yo A ver Es explosivo Si no hay push En explosivos lot Ah, si Yo no es explosivo lot O no los compro A ver Dicen que los voy a comprar En explosivo lot Pero yo ni siquiera Tengo ni la menor idea De donde es explosivo lot Mira, le doy Equipear Mira, la escenal Jumus De push Explosive Es lo Yo de donde Rayo saco eso No sé Chance Pues Chance Está en el modo historia No tendré que topármelo Así como me tope las armas O quien sabe Pero Pues ya lo veremos Para próximos capítulos Como ahora sí gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que me puede apoyar Suscribiéndose Dándome un like O comentando gente Ya saben que aquí estamos Ustedes bien Yo bien Ya saben Todo nice Bueno gente Yo los dejo hasta aquí Ya saben Si ya se pueden ir Con otro youtuber O si no pueden pasar todavía Viendo más Dime contenido Así que yo los dejo Chau Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!